Pensaré que nada ocurrió Que todo ha sido un sueño Pensaré que nada es verdad Una invención, una ilusión Que se irá cuando yo Me iré atrás ¿Dónde está mi corazón? ¿Con quien sueña mi pasión? ¿Dónde te has metido? Dímelo Razón Siénteme, piensa en mí Ángel de mi amor Te necesito en mi vida No puedo vivir sin ti Perdóname, perdóname Amor No aguanto más este infierno Quiero volver a ser Tu ángel, tu amante Tu gran amor Quiero ser tu gran pasión Y destruir mi gran dolor Soledad, olvídame Quiero encontrar la paz Maldito dolor Maldito dolor Yo necesito tenerte Recuperar nuestro gran amor Te necesito en mi vida Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Siento fuego, siento frío Siento miedo y confusión No sé lo que le ocurre a mi razón Y siento que se escapa el alma Por los callejones fríos de amor Dulce ángel de mi amor Dulce ángel de mi amor Dulce ángel de pasión Atrápame los labios con tu amor Perdóname, perdóname Te necesito en mi vida No puedo vivir sin ti Te necesito en mi vida No quiero vivir así Perdóname, perdóname Amor Amor Yo necesito tenerte Recuperar nuestro gran amor Te necesito en mi vida Te necesito en mi vida No puedo vivir sin ti Yo necesito, yo necesito tenerte Recupera nuestro gran amor Te necesito en mi vida No puedo vivir sin ti Yo necesito tenerte Recupera nuestro gran amor Te necesito en mi vida No puedo vivir sin ti Perdóname, perdóname Perdóname Perdóname, 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 perdóname Gracias.